El Consejo Municipal de Pérez Celedón aprobó de manera unánime el informe que presentó la Comisión de Asuntos Jurídicos para desistir de realizar la permuta del campo de exposiciones ubicado en Daniel Flores. El informe solicitó desistir este gobierno local de la intención de realizar una permuta del bien inmueble municipal que alberga el campo ferial. Además, se aprobó autorizar a la Administración Municipal para que realicen los diseños de sitio para habilitar el campo ferial que tenga como propósito la remodelación y funcionamiento óptimo del lugar. Asimismo, que dentro de estos diseños se contemple llevar a cabo otras actividades durante el año y que se proyecte al cantón en sectores claves como el económico, social y cultural. Con esto, la intención es que el lugar se convierta en un centro de eventos municipal, una vez que esté el diseño que sea expuesto en el Consejo Municipal para su conocimiento. Esta decisión se tomó luego de que se dieran a conocer los avalúos hechos por el Ministerio de Hacienda, donde se dio a conocer una diferencia de 1.152 millones de colones entre ambas propiedades. En el caso del campo ferial, el valor del avalúo fue de 2.500 millones de colones, mientras que la propiedad privada con la que se pretendía hacer la permuta, el valor es de 1.354 millones de colones. Cabe indicar que los regidores de oposición presentaron una moción con el fin de solicitar a la Auditoría Interna de la Municipalidad de Pérez Celedón el abrir una investigación sobre las personas funcionarias que realizaron los avalúos contenidos en el expediente, a razón de esclarecer los motivos por los cuales emitieron dichos criterios, sin la argumentación técnica necesaria a partir de lo señalado por la Contraloría General de la República y evidenciado por los avalúos del Ministerio de Hacienda. Esta propuesta no fue apoyada, pues solo recibió cuatro de los nueve votos.